Hola a todos, mi nombre es Jonathan Santamaría y en este corto video intentaré explicar cómo poner una orden stop limit en este caso una stop limit para cuidar ganancias, también podría ser pues para definir un stop ¿sí? cualquiera de las dos cosas o sea, un stop de pérdida o un stop de ganancias en este voy a poner un ejemplo un stop de ganancias entonces, para ello les voy a mostrar que yo compré BTS, actualmente tengo esta cantidad de BTS, ¿ok? esto lo compré al valor de 3144 como ven acá, ¿sí? y quiero cuidar mis ganancias, porque en este momento si ven la moneda está en 3215 y quiero cuidar estas ganancias entonces lo que yo hago es que me voy a la parte de stop limit en la parte donde dice BTS, doy click automáticamente me lo pone acá y aquí voy a poner el precio el valor más bien hablemos del valor, el valor de que si el precio decae o baja hasta ese valor automáticamente me mande a un stop limit entonces yo voy a poner aquí el 0.0000 los cuatro ceros que vemos acá el 3 y voy a poner 200 si el precio decrementa hasta 200 yo miro aquí más que todo en las buy orders hasta 200 tengo más o menos como 2 bitcoins si decrementa hasta allá que me venda entonces que me mande una orden a un precio de 0.0000 3,2 y este debe ser un poco menor quiere decir que voy a vender un poco más barato como yo estoy vendiendo me interesa son las compras entonces si las compras bajan hasta ese precio si llegan a bajar hasta ese precio que me mande una orden de compra en una un poco menor para estar en el libro de compras entonces sería 3.199 ok como veo que el precio se ha ido incrementando pues puedo subir esto un poquitico yo me baso mucho aquí en la cantidad que haya puesto acá que haya como un bitcoin etcétera dos bitcoins que me esté respaldando entonces yo puedo ir subiendo esta cantidad entonces para terminar el ejemplo vamos a dejarlo más bien en 201 y aquí que me mande que me mande una orden en 200 entonces esto significa que si el precio decrementa hasta 201 mándeme una orden a 3.200 ok y por último ojo ustedes están vendiendo ojo estamos vendiendo porque yo ya había comprado entonces le damos en sell él me dice la confirmación que básicamente lo que dice es que si el bit cae por debajo de 201 de que ese es el precio si mande una orden de venta de esta cantidad al precio 3.2 que 3.2 es 3.200 ok y por último lo dice submit dice que la orden fue puesta y nos vamos a dar cuenta que esta orden nos queda aquí en la parte de abajo ok aquí la vemos mire que dice sell stop limit yo puedo cancelar esta orden en cualquier momento e irla moviendo inclusive lo voy a hacer en este momento dale cancelar y mire que aquí los datos quedan otra vez escritos simplemente tendría que modificar el stop y el stop limit ok entonces siempre cuando estamos en el caso que estamos vendiendo si obviamente el precio más alto siempre va a ser el que esté arriba en las órdenes de compra porque no estamos vendiendo entonces por eso siempre en el stop aquí va a ir 201 y aquí va a ir uno menor si fuera al revés si fuera en el tema de margin yo quisiera poner una stop limit sería a la inversa aquí iría el 200 y aquí iría el 201 ok es muy importante que si hay una caída rápida de la moneda si hay una caída rápida le demos un poco de margen para que Polonia se alcance a poner la operación entonces a veces ponerlas tan tan seguidas en monedas de estos valores tan pequeños no es bueno entonces lo recomendado más bien sería por ejemplo poner aquí 210 210 y aquí poner dejar el 200 y decirle sale porque estamos vendiendo correcto ok entonces yo para terminar la orden como veo que esto ha ido subiendo pues voy a mirar más o menos donde puede estar respaldada mi orden y que haya siquiera un bitcoin de distancia yo voy a ponerla entre 260 voy a ponerla aquí entre 260 y aquí entre 250 ok ya la cantidad está y por último le digo vender y con esto hemos terminado el día de hoy de cómo poner de cómo utilizar el stop limit después de haber hecho una compra o sea para cuidar ganancias también aplica lo mismo si es como un stop de pérdidas ok simplemente saber que siempre el valor del stop debe ser mayor que el valor del límite en el caso de cuando estamos vendiendo éxito de sus inversiones y saludos a todos 2 2 2 3 3 4 3 1 2 1